El buen torneo que está dando el chiquete Y tú dices, sí, pero les toca a un uruguayo que juega en el salernitana Y los supera, los hace pedazos O sea, nuestras estrellitas de aquí de la liga mexicana Decimos en qué buen momento está, qué nivelazo No sé, a lo mejor falta calar a Emilio Lara también en esas circunstancias Pero normalmente nos hacemos mucha ilusión Con los jugadores mexicanos que destacan aquí en la liga Los pones en un plano internacional Y resulta que son plenamente superados O sea, muy superados Por eso siempre hay que ponerlas como promesas Como, ah, este jugador puede ser Pero no juzgarlas antes de tiempo Hasta verlas en ese plano de mayor nivel Cuál es el rendimiento que otorga Es una realidad, tampoco nos vamos a cegar Y nos vamos a envolver en la bandera Y decir, no, la liga MX es de las mejores del planeta No, hay otras ligas que sinceramente están dos o tres escalones Más arriba Por encima Y se tiene que aceptar, es la realidad No hay de otra